Bueno, está con nosotros Federico Comezaña, nuestro analista en economía, periodista que por cierto trabaja también en esta casa, en otros boliches, como en este caso en otros programas. Bueno, gracias Fede por estos minutos. Vamos a hablar un poquito de este acuerdo del gobierno, de la Cámara de Comercio, de las grandes superficies de Cambadu. Son 84 familias de productos, son 3 meses, dijo la ministra Arbeleche el viernes pasado, mayo, junio y julio. ¿Cuál es el análisis primario que se puede hacer de este acuerdo, que finalmente se llega de forma voluntaria? Sí, es un instrumento que es un viejo conocido. Hay experiencias varias durante los últimos años, 2009, 2012, 2014, 2015, de acuerdos de precios, siempre intentando, digamos, moderar la inflación en el corto plazo. Son instrumentos que los analistas, los economistas remarcan, son de muy corto plazo. Esto es, tienen efecto, mientras que el acuerdo dura, es un parche que se pone sobre una problemática, donde los fundamentos detrás del aumento de precios no se ven afectados por este acuerdo. Es decir, una vez que el acuerdo termina, los precios suben lo que no subieron hasta entonces, y a veces hasta un poquito más. Entonces, por ese lado, bueno, es una medida que se concentra en el muy corto plazo, y además, bueno, tiene algunos reparos por parte de los economistas, en el sentido de, bueno, genera señales que a veces no son las más convenientes. Pablo Rosselli, economista de Exante, plantea que, bueno, acá se está de alguna manera convalidando una percepción que puede llegar a tener la gente de que acá hay alguien que se la está llevando, que son los márgenes empresariales los que llevan a que la inflación se acelere, cuando en realidad los motivos de la inflación pasan por otro lado y no se ven afectados por esta medida. Por otro lado, hay otros economistas, está el economista Gabriel Odone, de CPA Ferrar, que plantea, dice, bueno, pero quizás alguna racionalidad, alguna lógica hay detrás de la medida, más allá de lo que puede ser una señal política hacia la población de que el gobierno algo está haciendo para moderar el impacto que tiene la suba de precios sobre el costo de vida. Más allá de eso, hay una lógica que tiene que ver con, bueno, las cláusulas gatillos de algunos convenios salariales que dicen que si la inflación supera el 12%, entonces va a haber un ajuste que, de alguna forma, no compense la pérdida de poder de compra de los trabajadores. Y eso puede ser un problema grande en este momento, recordemos la inflación está en 10,9, con lo cual, dice, el gobierno de alguna manera busca ganar tiempo y evitar que posibles variaciones del tipo de cambio adicionales o algunos problemas adicionales por el lado de la oferta puedan llevar a que la inflación supere el 12%, desencadene aumentos salariales y eso comprometa el empleo en algunos sectores que hoy están definiéndose entre si echamos poco o echamos mucho. Entonces, por ese lado, dice, y de hecho, cuando se analizan episodios anteriores, si bien estos no son motivos que el Poder Ejecutivo explicite y diga, bueno, lo hacemos para no gatillar cláusulas de indexación salarial, en definitiva, para no aumentarle más el sueldo a algunos trabajadores, pasó también en otros episodios con la administración anterior, donde se evitaba llegar a, o se intentaba poner freno a escaladas inflacionarias previo a, bueno, al final de rondas salariales o ajustes gatillo que complicarían aún más y llevarían a inflación futura más alta vía aumentos salariales. Hay cuestionamientos en cuanto a la efectividad de la medida, que van justamente por ese lado, el lado económico, pero también a la efectividad porque no deja de ser un acuerdo voluntario, o sea, hay quienes, por ejemplo, entre otras cosas, están reclamando un marco legal para poder tener una base, un sustento, como para poder justamente plasmar los precios de las 84 familias de productos. ¿Cómo visualizas esto? Sí, en realidad son acuerdos que son de carácter voluntario, por lo cual no hay una obligación real, digamos, no hay nada que ate a que las grandes superficies o los comercios terminen cumpliendo. La experiencia lo que muestra es que cuando han acordado con los gobiernos han mantenido un acatamiento por lo menos relativamente generalizado, más allá de algunos casos puntuales. Acá hay una cuestión además que esta situación agarra a los supermercados y a los comercios en general de alimentos en una buena posición porque hubo un aumento de las ventas que de alguna manera podrían llegar a compensar esta pérdida de margen a raíz de las medidas, con lo cual es una buena oportunidad para esos comercios para hacer un gesto, digamos, una señal que mejore su imagen tanto ante el gobierno como ante la opinión pública. Gracias, Fede, por ahora. Por favor. Lo vemos también en La Mira, el análisis de Federico Comezaña en algunos días. ¿Cuándo es en La Mira? Mañana. Perfecto, mañana a las 8 y media después del informativo. Exactamente. Notable. Lo vemos ahí entonces también que entró más en detalle todavía con Gabriel Pereira. Hacemos una...